Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, porque estáis bastante bien, vamos a comentar el avance de la competencia número 5 de nuestra querida Tonari no Ginga, nuestra querida continuación de Tensi-sama, obviamente no de nuestra querida Mahiru, pero tenemos a nuestra querida Shiori, nuestra querida Kosigisan. Uy, no quiero spoilers, vamos con calma, vamos a comentar el capítulo número 4, que pasó en el capítulo número 4, en la cual pues bueno, fue un día de lluvia, los típicos días de lluvia de mierda del anime, que no hacen nada, pero en este caso si hubo mucha cosa, pues bueno, como sabéis Kuga-san estaba con lo de la idea del manga y tal, que tenían que tomar la historia un poquito más de romance, que no fuera tan de lucha, que estaba bien, pero que la gente quería que se desarrollase un poco más de romance entre los protagonistas, a lo cual pues no se le ocurre nada, y todavía encima seguía rayada con lo que le dijo al día anterior este Shiori Shagoshiki, en la cual le había dicho lo de que me gustas y tal, que no sé qué, y por lo de los celos y tal que sentía con la otra, así que, pues eso, así que no deja de pensar en eso, no para de pensar Kuga en eso, y pues nada, mientras, eh, nuestra querida, nuestra querida Shiori está más de lo mismo, sigue pensando, está en cama, sigue pensando en intentar extraerse, pero sigue pensando en lo que le dijo a Kuga, de lo de que le gustaba y tal, que no para de pensar en él, y que, eh, todo el rato que intentaba extraerse, pues todo el rato le dibujaba a él, todo el rato, y no para de dibujarle, de hecho. Y claro, está diciendo qué cara va a poner ahora ella delante de él, porque va a estar obviamente nerviosa, obviamente él también, pero bueno, eh, al final lo que decide Kuga es decir, venga, vamos chicos, nos vamos al parque, porque le había prometido ir al zoo, bueno, al parque al zoo, y nada, justo vemos y salen y está lloviendo, así que mala suerte, no pueden ir al parque los hermanos, y pues nada, están tristes y tal, tanto, eran machi, ¿no? Machi y Fumio, vale. Machi y Fumio, pues al final se quedan en casa, están ahí aburridos y tal, y pues nada, lo ve su hermano, su hermano está un poco meh, no puede, quiere hacer algo, pero obviamente va a poner a hacer las cosas y tal, y justo llega Goshiki, pues está entre los nervios y tal, pero se las aguanta muy bien los dos los nervios, de hecho no, no se nota nervios en ninguno de los dos, y lo que hace al final Goshiki es decir que venga, vaya a jugar con sus hermanos y tal, ya que ella quería ir también después a la librería, pero como estoy viendo, al final no va. Al final, pues, pues nada, después cuando vuelve cada uno a su habitación, se sonroja diciendo, uff, que nervios, que nervios, que nervios ni han hecho nada y no sé qué, guau, bestial. Se sonroja y todo, nada, qué lindos amigos, están re lindísimos, pero nada, al final están jugando y tal, después sale Kugazán, después de que ha terminado más o menos las cosas, pues se acaba saliendo de su cuarto y justo ve que, bueno, va al salón a ver cómo están y vemos que están deprimidos. Tanto Fumio, Machi y la misma Shiori estaban tristes porque había pasado un accidente que no, que se echa la culpa por el Shiori, pero Machi le dice que no se culpe, que no es culpa suya. Así que, pues nada, vemos que la carta de adivinación que tenía Machi se había roto una carta, se había partido por la mitad y porque dice que estaba vieja y tal, que no se culpe y tal, pero bueno, dice que... Dice Kuga que lo va a dibujar, que lo va a volver a hacer y tal, o incluso mejores, pero no a su hermana quiere los antiguos, como lo hacía. Así que al final, pues le acaban preguntando a Goshiki cuál es su adivinadora favorita, lo cual acaba diciendo cuál es, va por el libro, va con la lluvia y tal, y nada. Ya, de hecho, al final el mismo Kuga se acaba preocupando por Goshiki, trataba mucho y tal, va a buscarla en plena lluvia y tal, se acaba encontrando, se acaba mojando ella, pero bueno, la acaba llevando las cosas, se va a ver súper bonito, después se ve distraída un poquito Goshiki porque no iba a comprar lo que tenía que comprar en la librería, en fin. Muy bonito, le gusta esto a Kuga y nada, ya son rojas y pues cosa más. Vuelven a la casa, le acaban haciendo tanto Goshiki como Kuga las cartas nuevas de su... con los estilos de dibujo de su televidente favorita, que de hecho dice que no te creas que pueda hacer esto por la adivinación no vas a estudiar, o sea, tipo, al final lo vas a ver, que para todo hay que estudiar. Así que pues nada, al final pues lo acabo haciendo, le queda muy bonito, a su hermano le gusta, de hecho Goshiki acabáis pasando y todo con Kuga acaban poniendo ropa de mentalista, de adivinadora, y pues nada, al final todo bien, todo genial, se divierten los cuatro, y nada, por la noche al final pues vemos que está ahí, dicen que lo dejan un poco más, y que al final vemos que llega justo Goshiki y empiezan a hablar entre los dos, tanto Goshiki y Kuga le acaban diciendo sus sentimientos y tal, para no evitar más el tema, pero Kuga le acaba rechazando, le acaba diciendo que no sé qué, que no sé qué, o sea, pareció que le iba a rechazar totalmente, pero Kuga la pobre Shori se sentía mal, estaba triste, estaba muy triste la pobre y... pues nada, al final parecía que de hecho le iba a rechazar, parecía que le iba a rechazar como esto, en plan no te quiero obligar, quiero que se rompa maledición y tal, no sé qué, pero al final acaba diciendo, pero no puedo dejar de pensar en ti, no sé qué, y empieza a decir todas sus cosas y tal, y acaba diciendo que le gusta, y pues al final se acaban declarando entre los dos, lo cual así acaba el capítulo, que se acaban declarando y en plan de... y ya está, y dije, da, o sea, hermosísimo, hermosísimo, cosa como se sonroja, como ponen, Dios, bestial, bestial, lo que tal, Mahiru con Amane, todos estos tantos capítulos en declararse, pues aquí lo han hecho en cuatro, pero bueno, nada, muy bonito, y pues lo que entiendo que básicamente lo que quiere... lo que quiere Cuba es romper la maledición, pero no porque quiera dejarse de ella, es porque quiere que ella sienta las cosas y que no haya daño entre ninguna de las dos parejas, que de hecho al final después de negarla tanto a ella y todo, pues al final se acabó poniendo con toda la cara rojísima, pero no de sonrojamientos, sino de sarpullidos al pobre... al pobre... Kuga. Así que pues nada, se acabó el capítulo, la verdad, entre declaración y tal, y poca cosa más. Muy bonito, ya tienes que verlo, muy bonito. A ver, capítulo número 5. En el capítulo número 5 se llama Princesa y Zoológico. Vale, Kuga decidirá el zoológico con Machi, Fumio y Shiori. Finalmente, quien se confesó... Perdón, Kuga, quien se confesó a Shiori el otro día, se pregunta si debería contárselo a sus hermanos. Después de eso, los cuatro se divierten en el zoológico. Kuga informa que está saliendo con... con sus hermanos y Shiori. Un pueblo que pide marcadores, no sé. ¿Dónde se enamoró tu hermano? Se pregunta a Shiori al escuchar eso. Por otro lado, me pregunto de qué parte de mí se enamoró Kuga-san. ¿Segura? ¿Quieres saberlo, mi querida Shiori? ¿Tú quieres saberlo? ¿Estás segura? Lo mismo, te llevas más de un tomatamiento ahí, eh. A ver, empezamos aquí que está en Fumio y Machi con Kuga de la mano ahí, y también está atrás en este Shiori o Shiki. Luego vemos que están con los animalitos. Parecen conejos, pero son como hamster. No sé qué es. Bueno, están disfrutados, están divirtiéndose. Se ven felices, de repente algo le preguntan los hermanos. A lo cual, pues, el mismo Kuga y la misma Shiki se sonroja. ¡Vilena! ¡No, no, 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 no! Yo, por favor, por favor, mátenme ya. Si quieren matarme ya, háganlo ya, pero no me hagan sufrir así, eh. Por favor. Uy, le he dado a guardar. Bueno, tampoco me quejaría. A ver. Vemos aquí que están viendo con los prismáticos los hermanos algo en el... O sea, con monos, yo qué sé, por decir algo. Pero bueno, vemos que se están divirtiendo y que están felices. Y después cuando se entera la noticia, cosas más bonitas van a pasar. Seguramente. Así que, qué asco de publicidad, lo he dicho antes, pero qué asco de publicidad. Y esto es el avance, ahora lo comentamos y a ver qué nos trae para el capítulo del sábado. Así que, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Machi-chan! ¿Suscríbete al canal? ¿Kirin? ¿Fumio-kun? ¿Panda. ¿Chibi-chan? ¿Eh? ¿Ichi... ¿Ichi? ¡Ichi! ¡No es un avance! No es un avance, ¿verdad? Y con esto me consta en el avance de que la hermana, de que la prima es norteña. Sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, para empezar, como decíamos, están divirtiendo a los cuatro. Vemos ahí a Fumio, a Machi, a Oshiki y a Kuga disfrutando. Dice, ahora sí, vamos allá al zoológico. ¿Cuál es tu animal favorito? ¡Los animalasos! Por cierto, quiero ir al zoo. No, verdad. Pero para ver a los panditas. Y a los delfines. En fin, y a los pingüinos. Eh, y ahora sí, vamos. Eh, vale. Vamos a Kuga que se queda en plan de... Eh, luego vemos que ahora está diciendo Machi, la jirafa, dice uno. Y el tuyo, Fumio... Miau, este haga Goshiki, ve a la... Está en plan de... Hmm, me esforzaré. ¿El panda? Muy bien. Y el tuyo, Chibi... Vamos a que... Algo le dice... Goshiki a... A Kuga que se queda sorprendido el Kuga. Chibi-chan wa... Eh, Ichi... Ichi... Ichigo... Y obviamente a... Ser Fia Kuga. ¡Norteña! ¿Ichi? ¿Algo le dice al hermano en plan de... Nene... Ni-chan. Están saliendo, ¿verdad? El ramen Ichiban es... No es un animal. Vale, capítulo 5. ¿Alguien? 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 No es un animal. ¿Alguien? ¿Alguien? Están saliendo... El alogio en el aján. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien?